Y bueno, un paso un poco más atrás del metaverso, pero también de mezclar canales, de saltar de un canal a otro, del físico al online, en fin, ese concepto tan en boga durante los últimos años como ha sido el de la omnicanalidad. Y hoy tenemos una mesa redonda espectacular, van a venir marcas súper conocidas, nos la va a decir ahora nuestro moderador, le dejo a él que lo desvele, les presente y os haga la introducción a la mesa redonda. Yo decir que, bueno, no es que esté preparado, pero al final todos los ponentes que nos han antecedido en estas últimas charlas, pues son amigos desde hace un montón de tiempo. Y Juan José Llorente, el country manager de Adjin, quien va a moderar la mesa redonda, también lo es. Y la verdad es que la primera vez que vi a Juan José fue en precisamente un entorno un poco más lúdico. Fue, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así con barbaquibus que hacíamos al inicio de todo esto y ahora 8 o 10 años nos juntábamos todos, pues básicamente hacer networking en torno a una barbacoa. Eso no sé si existirá en el metaverso, pero desde luego que las disfrutábamos mucho. Os pido un fuerte aplauso para él, Juan José Llorente, country manager de Adjin, quien va a moderar la mesa redonda. Y ya todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. ¿Te quitas algo? ¿Todo bien? No, todo bien. Y desde luego recuerdo esos tiempos, ¿eh? De hecho, yo ahora voy por ahí, mis hijos juegan al fútbol en el mismo sitio. Ayer estuve allí por la tarde. O sea, que bueno. Muy bien. Todo tuyo. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Esta mesa es sobre los retos de la unicanalidad. Las firmas se relacionan con las firmas, las marcas, los comercios, ¿no? Con los consumidores. Esta forma de relacionarse ha ido evolucionando en los últimos años y estos años de pandemia se ha acelerado incluso mucho más, ¿no? El desplazamiento a la tienda, como hacíamos antes, ¿no? Era desplazarse, era comprar y prácticamente acababa la relación. Eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Gracias a este fenómeno omnicanal, FIGITAL, como llaman algunos, o un comercio unificado, ha cambiado mucho, ¿no? ¿Dónde conseguimos la información? ¿Dónde se realiza la compra o el pago? ¿Y dónde se realiza la entrega de los productos? Y para comentar los retos que nos presenta esta unicanalidad, querría invitar a que se incorporaran con nosotros a Cristina Traste, que es Group Senior Digital Manager B2B de Coca-Cola. Adelante, Cristín. A Laura Aguirre, que es Sales Director de Mint & Rose. Voy a sentar por aquí. Y a Melquía Desentrena, que es Director de Transformación Digital en Opticalia. Muchas gracias y un placer teneros aquí. Brevemente, los que no nos conozcamos, mi nombre es Juan José Llorente. Yo lidero Adyen desde hace ocho años, la presencia en España, y nosotros acompañamos y ayudamos como pasarela y como proveedor de pagos a comercios, a marcas a comercios como Camper, como PP Jeans, como H&M o como Football Emotion, a tomar pagos en este recorrido y esta evolución hacia un comercio unificado, esta omnicanalidad. En cualquier canal, lo cual durante este tiempo de la pandemia también ha significado, ha habido un crecimiento tremendo de los pay by link, de empresas que estaban haciendo ventas del stock de la tienda. Vemos ahora donaciones para causas humanitarias, que también veréis que se está haciendo en una serie de tiendas. Intentamos estar siempre muy cerca de los comercios, tanto en nuestras discusiones con ellos, apoyándoles, como realizando estudios externos. Pero bueno, pasamos a los comercios, que es un poco la idea, lo principal de esta sesión. Y os quería preguntar, para abrir a todos, dos años después de la llegada del COVID, ¿cómo habéis tenido que adaptaros a estos nuevos retos de omnicanalidad? ¿Qué estrategias habéis tomado? Bueno, quizá Melquíades, empezamos por aquí. Pues a ver, la verdad es que el tema del COVID nos pidió a todos, sobre todo también a los comercios de sopetón, y se tuvieron, sobre todo en el mundo de la óptica, se tuvo que cambiar la perspectiva que se tenía antes de lo que era la óptica aislada del mundo online. Sí, se venía, pero no tenía ese nexo. Es verdad que al día siguiente de cerrar el... Te van a ver el micrófono, que no se está escuchando. No se me ha escuchado, no. No, estaba comentando que para todos fue el COVID, nos pilló de sopetón, sobre todo también al mundo óptico, que es un mundo muy tradicional, que no estaba preparado y que el tema, por ejemplo, de las citas, pues era algo que no se había trasladado ahí todavía, para las peluquerías, para los dentistas, pues es algo muy normal, pero para la óptica nadie pedía cita y nadie iba con esa hora guardada. Entonces, se tuvo que preparar todo deprisa y corriendo, el mundo óptico se tuvo que adaptar y a partir de ahí es verdad que hubo un cambio de paradigma dentro del mundo óptico y se ve este tema de transformación digital, de cambio, se ve como algo que tienen que hacer, que se tienen que adaptar y que es necesario. Perfecto. Bueno, en nuestro caso realmente no hubo un cambio de estrategia con el COVID, lo que pasa es que sí que se aceleraron ciertas cosas que ya teníamos previsto hacer y fue curioso porque mientras todo el mundo estaba pensando en digital, nosotros estábamos pensando en retail. A nosotros lo que nos pasó es que empezamos a vender, o sea, estábamos ya vendiendo e-commerce, empezamos a vender mucho más, pero nos dimos cuenta de que realmente era muy difícil trasladar una experiencia de compra completa y sobre todo un producto como calzado, que es principalmente lo que nosotros estamos vendiendo, es el mayor porcentaje de ventas que tenemos. Era muy complicado acercar al cliente el calzado, que lo pudiera probar, que lo viera, de una manera como se ven tiendas físicas. Entonces al final nosotros lo que decidimos fue lanzarnos a la piscina y en pleno año 2020 abrimos dos tiendas, cosa que iba un poco contra lo que estaba haciendo el sector, que estaba abriendo muchísimas tiendas online y estaba apostando por ese canal. En nuestro caso es parecido. También no teníamos que hacer un gran cambio en cuanto a la estrategia, pero es verdad que COVID nos ayudó a movilizar los equipos para tener más foco en la digitalización, en la omnicanalidad, etc. Pero hay otro ángulo que muchas veces no lo hablamos y no lo vemos, que nosotros trabajamos en el mundo digital, en B2B, perdona. Entonces no solo que tenemos que transformar nuestra llegada al mercado, pero también tenemos que pensar que nuestros clientes de Coca-Cola en el mundo B2B son bares, son restaurantes, son cinemas, y para ellos sí que COVID cambió totalmente. Por lo cual, si nosotros no había un cambio de estrategia en cuanto a llegada al mercado, seguimos con nuestra estrategia, con nuestros planes, sí que más centrados para agilizar todo, pero nosotros teníamos que también ayudar a nuestros clientes, a los bares, restaurantes, los que ya no podían vender en el mundo físico, por lo cual ayudamos a ellos también a digitalizar su negocio, a lanzarse en el mundo online. Por lo cual teníamos estos dos retos o dos direcciones de trabajo. En vuestro caso es absolutamente clave ayudarles a que los consumidores estén ahí físicamente, ¿no? Claro, no físicamente, pero al menos para que puedan seguir comprando en los agregadores o online para Food Takeaway, porque si nuestros clientes no venden, nosotros no vendemos, porque ellos no compran de nosotros si al final no venden la mercancía a los consumidores, a los clientes final. Es muy interesante porque hay muchos comercios que tienen una parte B2B2C importante, pero también hay quien tiene este B2B2C, ¿no? Quizá en vuestro caso, Laura, las tiendas es algo más reciente, como decías, antes del COVID no teníais las tiendas físicas. Teníamos dos, bueno, teníamos una, luego abrimos dos y justo en este año hemos abierto la cuarta. O sea, que justo después del COVID efectivamente hemos abierto el 75% de nuestras tiendas físicas y por eso que mencionaba antes. ¿Hacéis un esfuerzo consciente de intentar llevar a los consumidores a la tienda? ¿O la tienda es más captación? ¿Cómo ha cambiado esto? O sea, es interesante porque al final lo que pensamos siempre es que el esfuerzo, bueno, que por ponerte en una calle X el tráfico ya está asegurado, que con elegir una buena zona ya está, ya tienes todo el trabajo hecho. Y entonces el esfuerzo se hace por llevar a los clientes a tu negocio digital, ¿no? Pero realmente no siempre es así. Sí, obviamente estando en una buena zona tienes mucho hecho, pero también tienes que hacer un esfuerzo de acercar al cliente a tu tienda física. E incluso que desde el mundo digital pueda percibir lo que se puede vivir en esa tienda física para realmente animarle a que la visite, a que compre, a que, bueno, tenga ganas de acceder a eso porque al final es donde le das la experiencia completa. Desde nuestro punto de vista, al final el mundo digital acompaña mucho, hay ciertas barreras, pero en las tiendas donde tienes la experiencia 360, todavía no hueles una tienda cuando estás accediendo desde tu dispositivo móvil. Entonces nosotros, lo que nos ha ayudado mucho es trasladar al mundo digital lo que puedes encontrar en nuestras tiendas. Hemos hecho directos desde tiendas donde realmente te puedes ver allí, hemos presentado al equipo de tiendas y algo que nos ha funcionado muy bien también es hacer unas guías de los barrios donde estamos para que a la gente le apetezca también visitar esa zona y en concreto visitar la tienda. Pero sí, hay que trabajar el tráfico de tiendas que a veces se olvida un poco. Y en vuestro caso, Melquiades, también impulsáis el que vengan a la tienda y quizá también la pregunta de cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor. ¿Somos como éramos antes o esto nos ha dejado una huella que realmente nos ha marcado y ahora nos comportamos de modo distinto? A ver, se hablaba del retail quedón que se iba a ir el retail al barro, pero no es verdad. Ahora ya ha cambiado otra vez el hábito de consumo. Si antes consumíamos más a través del mundo digital, la gente vuelve otra vez a las tiendas, la gente ya quitándose las mascarillas sale más y la verdad que es algo que estamos impulsando desde Opticalia. Es un objetivo que hay dentro de la compañía donde está desde el consejero delegado, el director general, implicados en esta transformación digital para aportar al óptico, para aportar al retail todo el poder de la parte digital. Actualmente estamos haciendo un par de pilotos en México y Colombia para probar diferentes herramientas porque esto, pues, sabéis, no es magia. No llegan los clientes. Cuesta, cuesta. Cuesta mucho y por detrás hay mucho desarrollo, mucha programación, muchos sistemas, mucha gente implicada y como hablábamos antes con Laura y con Cristín, sobre todo, cambio de mentalidad de equipos, cambio de mentalidad, en nuestro caso, también de asociados. Entonces, es un todo, pero que tiene por detrás mucha parte de sistemas. Justo como comentábamos antes, ah, bueno, una cosa relacionada con lo que has dicho, que me ha parecido interesante. Se hablaba de este, como era el apocalipsis del retail, prácticamente estaba desaparecido y como dices, vemos que la gente estaba con ganas de volver a salir. El tráfico en tiendas, en centros comerciales, se ha recuperado en buena medida. Nosotros vamos publicando, vamos haciendo estudios anuales con una serie de entrevistas tanto a consumidores como a comercios. Y entre los consumidores sigue saliendo año tras año, incluido este año, hicimos una a finales de febrero, a mil, creo que fueron mil 50 consumidores en España y el canal preferido por ellos sigue siendo el canal físico. Obviamente, el consumo que hay y la preferencia del canal internet, del canal online, ha crecido mucho, pero el canal que sigue siendo predominante, cuando dices elegir unos, es el que más les aporta. Que creo que son buenas noticias, sobre todo para los que trabajamos, trabajáis en más canales. Y quizá quería preguntarte, Cristine, lo estábamos hablando antes aquí todos entre bambalinas, ¿cómo ha cambiado el comprador y la forma de relacionarse con él? Quizá en vuestro caso, que es B2B, es por recordar, el comprador no es el consumidor final de la Coca-Cola, sino el bar, sino el supermercado o el supermercado de barrio. Sí, nosotros hemos visto un gran cambio que obviamente a nosotros nos favorece, porque no es que queremos que todos compran y consumen todos los contenidos que queremos ofrecer a nuestros clientes en B2B online, no es esto. Nosotros queremos que sea omnicanalidad, que cliente en final puede elegir dónde quiero hablar con el sales rep de Coca-Cola, en qué canal, cuándo y cómo es más conveniente para mí. Entonces, no es que queremos impulsar la digitalización, en final es un canal más, pero nosotros lo que queremos impulsar es que cliente tiene total control, bueno, casi total control, cómo y cuándo quiere interactuar con nosotros. Pero sí, es verdad que COVID nos ha ayudado a digitalizar más nuestros clientes en B2B, como dijiste, los bares, los restaurantes, y vemos que cada vez más compra en nuestra plataforma de comercio electrónico B2B, que es nuestro Customer Portal, que compra ahí, que también hace muchas cosas de autoservicio, que consulta sus facturas, que abre, si hay alguna incidencia, abre a través del portal, que esto obviamente también nos ayuda a minimizar las llamadas a nuestros call centers y también aumenta la tasa de satisfacción de nuestros clientes. Nosotros cada año también estamos haciendo un informe cualitativo para entender los clientes cuáles son los canales preferidos para comprar, para interactuar con nosotros, qué contenidos quieren recibir de nosotros, porque nosotros siempre decimos no es solo vender, sobre todo en el mundo de B2B, es mantener la relación con el cliente, mantener y crear relaciones a lo largo mirando en el futuro. Y para nosotros es importante no solo conseguir que el stock, la mercancía llegue a la tienda, pero que también estamos formando, ayudando a nuestros clientes B2B, que ellos son capaces de vender nuestra mercancía, que hay este movimiento siempre. Por lo cual, vemos un gran cambio, que cada vez más también tiene mucho, mejora muchísimo también las tasas de apertura y de engagement que tenemos en nuestro email marketing, en nuestro portal, es un cambio notable. Pero nos decías también que ves gran reto en lo que es la formación del cambio de mentalidad de los propios equipos, incluso más que el de los clientes. Sí, también es verdad lo que hemos comentado antes, porque una cosa es que nuestros clientes que son externos, si se puede decir así, bares y restaurantes, aunque si ellos, por ejemplo, están interesados en comprar en nuestra plataforma de comercio electrónico, de B2B, pero es importante que ellos sepan que existe esto también. Si ellos tal vez quieren recibir la información de nosotros a través de email, pero nosotros no podemos hacer llegar esta información si no tenemos su correo electrónico, por lo cual, el rol súper importante en toda esta cadena es la fuerza de ventas tradicional, para que ellos también dirigen nuestros clientes de propietarios, de los bares, restaurantes, los compradores en cinemas, cadenas, etcétera, que los dirigen a través de canal digital, que hacen saber que hay este Customer Portal, que vosotros podéis ahora recibir también weekly o monthly newsletter o promociones a través de email. Es muy importante esto, porque en final tú puedes crear toda la tecnología, lo que quieres, un e-commerce, unos sistemas de marketing automation, pero en final si no tienes datos o tus clientes no saben que esto existe, esto va a existir, pero en final nadie no va a adaptar o consumir esta tecnología, por lo cual, es súper importante el rol de fuerza de ventas tradicional en el mundo B2B. Es curioso lo distinto que es entre empresas de distinta naturaleza, porque Coca-Cola conocemos toda la historia que tiene, y quizá en vuestro caso Laura, en Mint and Rose, nos comentaba, es una empresa con muchas menos personas, una empresa mucho más joven y quizá este cambio de mentalidad no es tan importante, pero ¿con qué retos os encontráis vosotros en este camino hacia la omnicanalidad? Pues uno de los retos que también lo comentábamos antes y es un poco lo que mencionaba, es realmente las tiendas físicas están y llevan muchísimo tiempo, al final ahora los cambios se están dando en el mundo digital y poder trasladar en el e-commerce, pues esa experiencia que se da en las tiendas es un reto, es un reto que el cliente pueda percibir lo mismo que percibe cuando abre una tienda, o sea, cuando abres la puerta de la tienda, que perciba el olor que tiene la tienda, que eso es súper importante, que perciba que le dan la bienvenida de la misma forma que se la dan en una tienda, que se sienta acogido, que la imagen de la marca se proyecte al milímetro, esto quizá está más trabajado, pero hay otra serie de cosas que ahora se están empezando a desarrollar y el COVID además las ha acelerado muchísimo, que son una tecnología que está ahora mismo todavía en pañales, por así decirlo, pero que se va a poder implementar pero todavía es costosa también, entonces poder acompañar al cliente en esa experiencia digital tal y como tú quieres trasladarle al universo de tu marca para una empresa que todavía quizás no es una empresa de la envergadura de Coca-Cola que tiene más recursos al alcance, creo que es uno de los principales retos que nos podemos enfrentar ahora mismo. Pero estamos con los mismos retos. Sí, a distinta escala. Claro, porque en final hasta ahora tal vez hay clientes que prefieren tal vez más estar independientes, comprar dónde y cuándo quieren, pero hay otros tal vez que prefieren este contacto físico y en final uno o en otro modo lo que tenemos que conseguir es que a través de nuestro canal llegada al mercado digital, que sea email o nuestro Customer Portal, que en final ofrecemos la misma o mejor experiencia que tienen en el mundo físico. Sí, en final es el mismo reto. Entonces dices eso, trasladar la experiencia al mundo digital, pero también... Hacer una experiencia omnicanal. Eso realmente, o sea, se habla de la omnicanalidad y se puede vender en muchos canales y puedes tener una experiencia parecida, pero que la experiencia sea exactamente la misma, bueno, obviamente cada canal con sus diferencias, creo que, bueno, que estamos yendo hacia ello, pero que todavía faltan cositas que se irán mejorando según los próximos años. Sí, que comentábamos, también hay elementos de lo que es, por ejemplo, el stock, o lo que son los pagos, o lo que son los sistemas de información, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes? Porque muchas veces nos encontramos que un consumidor que te ha comprado ya en la web tienes mucha información de qué ha visto, de cuál es su dirección, de cómo ha pagado, etcétera, y muchas veces esa persona entra en la tienda... Y no le dan la bienvenida por su nombre, eso es algo que tiene que pasar. Sí, no sabemos si es Melquiades que estuvo comprando el regalo para su mujer hace unos meses y fue generoso, o si es alguien que entra a curiosear. Quizá por desarrollar por ahí, ¿ves algún otro reto quizá a nivel de los datos, de consumidor, de los sistemas? Bueno, quizá sí, en ese sentido que mencionábamos, al final en e-commerce tienes mucha más facilidad de acceso a la información del cliente y ese traslado de esa información a los puntos de venta físicos a veces es complicado por eso, por los procesos tecnológicos que bueno, de inicio son costosos, en una empresa que está empezando no cuesta más a medida que ya vas avanzando pues vas implementando ciertas mejoras que te permiten compartir datos y luego también en las tiendas físicas pasa una cosa que cuando entra alguien por la puerta lo primero que le dices no es hola, ¿qué tal? ¿me das tu email para consultar tu ficha de cliente? Y así sé todo tu historial. Hay una interacción previa entonces bueno, todo eso quizás en un futuro sí que de alguna manera cuando entre una persona a tienda si quiere ser identificada se podrá identificar y de una manera mucho más ágil ya hay sistemas que lo permiten pero no están tan implementados a nivel general como para que tú le puedas dar un trato personalizado según entras ya sabes si viene a buscar un regalo para su mujer le gustan los bolsos pues ya le podrás recomendar algo más adecuado y no empezarás presentándole la marca si es que ya la conoce y ha venido en otras cinco ocasiones. Me vas a buscar un lío al final te vas a tener que ir con un regalo sobre este tema la verdad es que el mundo de las devoluciones yo creo que es el punto más complicado en la omnicanalidad en mi otra vida en consultoría tecnológica la verdad es que era una cosa bastante complicada ahora ya se ha conseguido los grandes vendors no tienen no está tan desarrollado pero ya lo empiezan a sacar ahora es una cosa que antes era muy manual muy pues tema de stock pues lo meto a mano facturas las contrafacturas las devoluciones todo eso hacerlo a mano el que llegue a alguien lo de él lo piques y directamente entre el sistema y pase a un almacén central o a ese almacén o que directamente lo recojan es algo que se está empezando a desarrollar ahora este año puedo decir que ya deja de estar en pañales y que se puede utilizar pero todavía es costoso porque se está usando en mayor medida yo recuerdo conversaciones con comercios donde decían oye somos omnicanales realizamos estos flujos puedes comprar online puedes devolver en esta tienda sin problema lo que pasa es que es cierto que empezabas a rascar y lo que dices era muy manual y dices oye pues al final una persona que me hace eso yo luego tengo que juntar realizar una devolución de pago a veces son entidades legales distintas y tengo que transferir de una a otra y luego me encuentro un elemento físico aquí que a lo mejor quiero tener en otro sitio y nos decían lo hacemos para el consumidor va todo bien ahora nos lleva una devolución a lo mejor diez minutos de trabajo que al cerrar la tienda lo hacemos claro llega cada vez un mayor uso de compras online más devoluciones quizá por los bajos costes y esto creo ahora está también en las noticias con algunos cambios de políticas de empresas pero se empieza a devolver más luego llega COVID y muchas tiendas dicen oye pues tú compra extra incluso tiendas físicas de llévate dos pruébatelos en casa porque he cerrado los probadores y me lo devuelves ya no te devuelven dos elementos en un día te van a la tienda y te devuelven 15 claro 15 veces por 10 minutos ya significa que horas extra de la persona que ya no se puede quedar costa insatisfacción y esto ha empujado a muchas empresas a decir yo creo que la tecnología en general estaba ahí pero a lo mejor tenía una barrera de entrada relevante y ahora dices bueno lo tengo que hacer lo tengo que hacer sí o sí si puedo añadir yo no quiero ser muy administrativa pero yo creo que antes de implementar cualquier tecnología sea para esto o para optimización de otros procesos desde mi punto de vista es súper importante pasar por esta época manual porque a veces nosotros hablamos con algunas soluciones tecnológicas nos dicen no te preocupes esto es súper fácil esto podemos hacer y es importante entender las diferencias cómo se hacen las cosas en diferentes empresas porque no siempre la misma tecnología sirve para todos por lo cual pasar por esta época de hacer de forma manual entender qué funciona qué no funciona y solo después implementar la tecnología de mi punto de vista es súper importante porque así también ya tenemos un poco este buy-in de las personas que están gestionando que van a ser avalados para ellos que en final van a usar la tecnología para no que sea implementar una tecnología súper bonita pero en final nadie no lo usa y sigue haciendo como unos workaround manuales porque no lo entienden o porque no está adapta a nuestro caso por lo cual yo creo que es importante siempre pasar por la parte manual para entender realmente qué es lo que tenemos que hacer en nuestra empresa y quizá aún más extremo el caso que querría preguntarte Melquiades vosotros tenéis tenéis asociados tenéis tiendas que no son propias cuál es la casuística que os encontráis o la complejidad adicional de gestionar la omnicanalidad en estos entornos que quizá hay más marcas también que se encuentran con ello y puedes echar una mano Sí, a ver sobre todo es el cada óptico es dueño de su óptica entonces él puede hacer lo que quiera y hace lo que quiere nosotros solo le podemos aportar y decirle oye tenemos estas herramientas te van a aportar más ventas úsalas te acompañamos qué problemas o qué problemáticas hay pues el tema por ejemplo de la formación el tema de cambiar de herramientas que siempre bueno el cambiar de software siempre es un pain point importante e incluso el adaptarlo el cambiar la forma de trabajar con ellos es complicado por ese periodo de aprendizaje que tiene que servir tiene que servir para todos entonces toda la parte de lo que es la omnicanalidad en el mundo de la óptica va enfocado a por un lado a ventas pero también va enfocado a llevarles nosotros más clientes lo que queremos desde Opticalia es que todos nuestros asociados cada vez tengan más clientes como comentaba Laura por la parte también del e-commerce de esa experiencia de pues cuando ves el anuncio por la televisión pues que al llegar a la óptica sientas que es lo mismo lo que te ofrecen en la televisión que en el e-commerce que en la óptica lo que queremos es unificarlo y estamos trabajando para como digo yo nosotros ya no vendemos no vendemos gafas nosotros ya vendemos tecnología somos una empresa digital y aspiramos a serlo al 100% estaba pensando que hay hay situaciones que en el caso de no ser tienda propia es especialmente complejo estaba pensando vas como consumidor cosa que hacemos mucho ves algo obviamente unas gafas graduadas es más complicado pero algo estándar unas gafas de sol por ejemplo oye llego ahí lo veo y luego saco mi teléfono y digo oye pues lo compro aquí mismo pero lo compro online aquí como hacéis vosotros esto es una venta que de alguna manera se asigna a la sociedad donde estás está completamente ajeno a ello sí efectivamente según la distancia a la óptica pues esa venta se apunta a la óptica según cuando metes tu dirección pues se mide la distancia y si estás a 500 metros pues te la vas a llevar si estás a 3.500 pues no ok que en vuestro caso la obra entiendo que es distinto si es una tienda propia dices oye pues que vaya a un canal o a otro quizá afecta a los vendedores o su sistema de incentivos o sea lo que sí que tenemos es asociado el stock de tanto almacén como de tiendas para al final bueno pues hacer también en el stock esa omnicanalidad y que no se puedan perder ventas es decir que tú porque estés en la tienda de Valencia y quieras comprar un par que está en la tienda de Madrid vamos a ver hablo de un par porque hablo de calzada en este caso no te quedes sin ello puedas hacer la compra y se te envía el día siguiente a casa pero en ese caso efectivamente la tienda o sea la venta se realiza en esa tienda lo único que les toca es transversal vale tenemos un par de minutos no sé si queréis comentar alguna última cosa que queréis comentar o damos paso por si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes pues alguna pregunta entre el público que queráis dirigirles aquí delante tenemos tenemos una que tenéis ahora que acompañan a la tecnología hay herramientas de inteligencia artificial que estéis usando para mejorar el servicio al cliente no sé quién va a dirigir a la pregunta perdón bueno a quién está igual ¿cuál era la última parte? si estamos usando la... si tenéis iniciativas para usar herramientas que bueno está muy de moda hablar de inteligencia artificial pero no sé si tenéis cosas concretas que estéis promoviendo que ayuden a mejorar o la experiencia de compra o la relación con los clientes yo puedo contestar bueno yo creo que muchas veces hablamos de inteligencia artificial y nos parece que es algo súper lejano y solo para grandes organizaciones pero al final cuando hablamos de recomendaciones en el tienda online recomendaciones por productos parecidos ya es machine learning ya es inteligencia artificial y esto sí que estamos usando en nuestro B2B e-commerce también estamos experimentando algunas cosas en nuestro marketing automation program también unas cosas sencillas como por ejemplo mandar el email a cada cliente en el tiempo oportuno cuando es más probable que lo van a abrir teniendo en cuenta el engagement de los últimos seis meses por ejemplo ese tipo de cosas pero no es nada de desarrollos propios es algo que viene con la plataforma de Salesforce que estamos usando para nuestro e-commerce y CRM también hay obviamente iniciativas en el supply pero esto ya es más complicado si nosotros para la parte también de marketing automation en relación con el cliente toda la parte de cualificación de leads también para todo lo que es las citas que llevamos al óptico que no se le cargue el calendario de citas que luego no van a ir sino que sean citas reales luego después toda la parte también de recomendaciones y bueno también tenemos nuestra parte de B2B donde también tenemos algo dentro de los ópticos muchas gracias una última pregunta tenemos por allí un poquito más arriba buenos días y gracias por las presentaciones y compartir que siempre es un aprendizaje yo mi pregunta era para Cristín de Coca-Cola ¿cómo creéis que el cliente más allá del reto de la adopción de la tecnología y del nuevo canal digital lleva el que cada proveedor Coca-Cola cervecero o otras familias de producto vayan con sus diferentes propuestas de valor B2B o si crees que sería mucho más sencillo para ellos ir con una solución mucho más integrada multicategoría gracias es muy buena pregunta y obviamente está también en 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 estamos hablando de esto porque claro hay muchos proveedores que tienen ya sus portales para sus clientes que pueden ir y comprar y consumir diferentes servicios ahí pero claro yo tengo 5 o 6 o 7 proveedores y tengo 5 o 6 o 7 plataformas o apps o lo que sea y siguiente paso por supuesto es el mirar hacia la dirección de los marketplaces de de B2B no tenemos por ahora ninguna iniciativa concreta en marcha al menos no en España pero es algo así que como sistema Coca-Cola estamos estamos haciendo algunos experimentos en diferentes mercados porque es así que va así ahí perfecto pues estamos ya con el tiempo concluido con lo cual quería simplemente agradeceros a todos los que estáis aquí y a todos los ponentes a Cristina a Laura y a Melquiade es vuestra presencia aquí muchísimas gracias 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 a todos aplausos 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 aplausos